Hola y bienvenidos al primer episodio de esta serie en la que vamos a hacer un juego de aventura gráfica en Java. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué todos los tutoriales comienzan igual? ¿Por qué siempre en el primer episodio se explica qué es Java y cómo se utiliza? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué no intentar algo diferente? ¿Por qué no empezar de una forma más relajada y más agradable? No, definitivamente en esta serie vamos a empezar de una forma un tanto diferente. Aunque tarde o temprano será necesario empezar a programar nuestro juego, por ahora en el primer episodio empezaremos de otra manera. Hola amigos, soy Jabadez y en esta serie vamos a hacer juntos un juego de aventura gráfica en primera persona en 2D en Java. En primer lugar, es posible que os estéis preguntando qué tipo de género es la aventura gráfica 2D en primera persona. Data de un juego muy antiguo llamado Myst, de la década de los 90. Y os recomiendo que busquéis en Youtube algún vídeo o algún gameplay de cómo era el juego para que os hagáis una idea de las mecánicas y de cómo funcionaba. La verdad es que era muy sencillo y no había nada de complicado en su funcionamiento, pero aún así estaría bien que lo veáis. La segunda pregunta. ¿Por qué estamos en una especie de parque o bosque al lado del mar? La respuesta es que para el juego lo más importante es que necesitaremos imágenes para montar el juego. Y estas imágenes solo hay dos formas de obtenerlas. La primera es dibujando o creándolas nosotros. Pero si os pasa como a mí, que no tengo ninguna habilidad artística en absoluto, entonces las haremos de la segunda forma, que es haciendo fotos y usando estas fotos. Pero si vosotros sabéis dibujar, os recomiendo que lo hagáis, ya que podréis crear el escenario que queráis. Yo por mi parte voy a intentar ser fiel al primer Myst, que se localizaba en una especie de islas desiertas conectadas. Así que he venido aquí, donde también tengo el mar e incluso tengo una isla por ahí. Deberéis verla bien. Bien, así que en este primer episodio no vamos a programar, no vamos a hacer nada de eso. Voy a enseñaros qué es lo que hace falta para obtener las fotos y cómo hacerlas bien, para que luego a la hora de montar el juego funcionen. Os recomiendo que si vais a hacer fotos, busquéis algún paraje que os guste. Tal vez una montaña, alguna zona rocosa, un bosque o si vivís en un clima más frío, a lo mejor alguna especie de paisaje nevado. Todo puede funcionar. Pero para que sepáis qué es lo que tenéis que fotografiar exactamente, estamos en este episodio. Os lo voy a explicar. Cómo hacer las fotos, de manera lógica, también algunos consejos para que salga bien y todo sea coherente. Y esto es todo lo que vamos a hacer en este episodio. Ya en el siguiente empezaremos a programar. Os explicaré qué es Java, qué hace falta para utilizarlo y qué programa utilizaremos para desarrollar nuestro juego. Pero, por ahora, empecemos con la reunión del material. Empecemos con las fotos. En primer lugar, antes de empezar siquiera a explicar cómo debéis tomar las fotos para que el juego pueda ser coherente y lógico, tenemos que hablar de unas cuantas cuestiones técnicas. La primera pregunta importante que debéis haceros es qué resolución queréis que tenga vuestro juego. Yo, por mi parte, voy a apuntar a la máxima resolución que tenemos en este momento de una forma más o menos normal. Estoy hablando del Full HD. Es una resolución que tiene 1920 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto. Soy consciente de que en estos momentos ya existe una resolución más alta, llamada 4K, que es de casi 4000 por 2000 píxeles aproximadamente, es un poco menos, pero más o menos. Para esta resolución necesitaréis un monitor extremadamente caro y moderno, además de tarjetas gráficas que puedan dar esa resolución. Por lo tanto, no la voy a tener en cuenta ya que es algo muy moderno. Y además, para el tipo de juego que estamos haciendo, tampoco necesitamos un espectáculo visual tan grande. Al fin y al cabo va a ser un juego de aventura gráfica en 2D. Con que se vea lo que estamos haciendo será suficiente. Apunto al Full HD para que todo eso sea un estándar. Bien, entonces, ¿por qué os estoy hablando ahora mismo del tamaño? Porque antes de empezar a hacer las fotos, debéis comprobar en qué tamaño puede vuestra cámara hacerlas. Por supuesto, si lo que vais a hacer es dibujar vosotros mismos los dibujos del juego, entonces no necesitáis todos estos datos de la cámara. Simplemente poned el lienzo del programa que utilicéis para dibujar en el tamaño correcto y ya está. Estaréis listos para empezar. Incluso si dibujáis en papel y luego escaneáis el dibujo, es probable que podáis fácilmente reescalarlo todo usando Photoshop. Aunque de eso hablaremos más adelante, en futuros episodios. Bien, mi cámara es capaz de hacer fotos a una resolución mucho más alta que el Full HD. Aproximadamente a 6000 x 4000 píxeles. Lo cual es casi el triple que lo que necesito. Así que, lo único que he hecho es tomar las fotos a una calda media, que aún así sigue siendo más alta que el Full HD, y luego las cierre escalado con Photoshop para que sean más pequeñas y tengan exactamente el tamaño de 1920 x 1080. No os preocupéis de nuevo por todo esto del Photoshop, ya lo iremos viendo según avance la serie. Así que de entrada, lo que haremos es tomar las fotos de forma nativa en Full HD. ¿Significa eso que cualquier persona que no tenga un monitor o su equipo no pueda funcionar en Full HD, no va a poder jugar a nuestro juego? Evidentemente no. Lo que vamos a hacer es dar la posibilidad dentro del juego de que, según la resolución que tenga la persona que esté jugando, las imágenes se vayan reescalando para ser más y más pequeñas para poder caber en la pantalla del que esté jugando. Obviamente, si el que está jugando tiene ya una resolución Full HD, no habrá que hacer nada. Podremos presentar las imágenes tal cual. Hacerlo al revés, sin embargo, no es buena idea. Es decir, hacer unas imágenes demasiado pequeñas para luego escalarlas hacia arriba para hacerlas más grandes suele dar resultados pésimos, ya que la calidad se echa a perder y la imagen se pixela hasta lo impensable. Así que es mejor hacer fotos grandes y luego reducirlas de tamaño que al revés. Una vez explicado este punto, voy a deciros cómo debéis hacer las fotos exactamente o cómo debéis hacer los dibujos para que todo funcione. Así que bien, imaginad que lo que estáis viendo, esta foto, es una pantalla de nuestro juego. Nuestro juego será un tipo Point and Click, es decir, que casi todo o todo lo que haremos se hará clicando con el ratón en determinadas zonas. Y ahora estamos viendo un camino. Lo lógico sería que al clicar un poco más adelante de las escaleras, avanzaríamos al siguiente escenario y seríamos capaces de ver la mesa más de cerca y esta pequeña plaza con el árbol. Ahora, si clicáramos encima de la mesa, podríamos examinarla. Pero, si clicáramos en el margen izquierdo de la pantalla, deberíamos ser capaces de girar nuestra vista hacia la izquierda para ver lo que hay. Y veríamos estas escaleras, en las cuales podríamos clicar hacia arriba para avanzar por el camino. Pero, si volviéramos a clicar a la izquierda, volveríamos a girar nuestro personaje hacia la izquierda y veríamos el camino por el que hemos venido. Si aún volviéramos a clicar a la izquierda de nuevo, veríamos la última parte del escenario. Así que, ¿cómo funcionará nuestro juego? Bien, cada punto del camino será como una pequeña zona y cada una de estas zonas deberá tener cuatro fotos como máximo, ya que de esta manera podremos ver, digamos, en cada una de las direcciones, norte, sur, este y oeste, aunque no necesariamente apuntaremos las fotos en cada dirección. Pero la idea, supongo que ya la habréis entendido. En cada punto del camino tendremos cuatro fotos, delante, detrás, izquierda y derecha. De forma que el jugador, al clicar en los márgenes de la pantalla, pueda rotar la vista hacia los lados, para ver hacia dónde va, o para ver una parte del escenario que no necesariamente tenga ningún camino por el que seguir, pero que pueda tener algún detalle que examinar para resolver los puzzles y los misterios del juego. Y esto es lo más importante. Debéis tomar las fotos de forma que todo esto funcione de esta manera. Porque cuando vayáis a tomarlas, debéis estableceros en vuestra cabeza, debéis pensar cómo sería el juego. Por ejemplo, en mi caso, el juego empezaría en lo bajo de este valle y todo el misterio consistirá en navegar por el bosque hasta la torre que hay en lo alto. Así que por el camino he establecido una serie de puntos de interés y en cada punto de interés es posible que el personaje pueda ver las cuatro direcciones. Por lo tanto, en cada punto de interés he tenido que tomar cuatro fotos, una en cada lado. Pero no solo eso, he tenido que tomar aún más fotos. Porque a veces, si hay algo realmente interesante en el camino, algún sitio que ofrezca una pista o un objeto que recoger, deberíamos ser capaces de clicar en ese punto y que la imagen pueda hacer zoom, por así decirlo, lo que evidentemente pasaría a otra foto más ampliada del mismo objeto. Además, en el juego, tendremos que hacer que nuestro ratón cambie, es decir, que el cursor cambie de color y de forma según lo que vayamos a hacer. Si vamos a examinar, si vamos a movernos, si vamos a viajar a otro camino, ya entendéis cómo funciona este tipo de juego. Para más detalles, como os he mencionado anteriormente, deberéis echarle un vistazo al funcionamiento de Mist en directo, en YouTube, en cualquiera de los vídeos que hay disponibles y seguramente os haréis una idea rápida. Otra idea que os voy a sugerir es que si vuestra cámara también es capaz de grabar vídeo, tal vez sería una buena idea que grabéis algún vídeo en el ambiente. No por el vídeo en sí, sino para captar el sonido ambiental. Por ejemplo, yo podría captar el sonido ambiental de las olas del mar, de los pájaros y de los insectos del bosque. Y luego, simplemente sería necesario extraer el audio del vídeo, lo cual ya os enseñaré cómo se hace, es muy sencillo, y colocarlo en nuestro juego. De forma que, mientras estamos jugando y mientras estamos explorando el entorno, no esté todo en silencio. Podamos oír a los pájaros y a los insectos en el bosque. Y esa es la idea principal del juego. Como veis, el concepto es muy sencillo y muy básico. Y el juego solo será tan complicado en su funcionamiento como nosotros queramos que lo sea. Es decir, si incluimos muchos puzles y misterios muy difíciles, el jugador tendrá más problemas para avanzar y tardará más en completar el juego. Si lo hacemos más fácil, entonces, obviamente, tardará menos. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, Java es un lenguaje perfecto para desarrollar este juego, ya que con el modelo orientado a objetos, podremos fácilmente avanzar sin muchos problemas. Tendremos que tratar con las imágenes, con los sonidos y con el manejamiento del ratón para que pueda detectar dónde estamos clicando y cambiar dinámicamente de forma, de color o el símbolo que lo represente para indicar qué acción vamos a realizar. Y este es el concepto que quería explicaros. Espero que os parezca entretenido y que os guste. Y con esto hemos terminado el primer episodio. Espero que vuestras fotos hayan sido igual de buenas que las mías. Ahora toca volver a casa, cargar todo el material en el ordenador y empezar a hacer nuestro juego. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!